La Fiesta del Sol 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 Todo viene rodado, muy bien colado por tu andador Comenzó el caribeo, la gente aplaida con emoción Pimientas, los asadores, con el marriano, un gran frivor Bonito es el caribeo, y cuanta su animación Yo quiero montar junto a vos, que me miren mi amor Uba uba yo, uba yo, yo quiero montar junto a vos, que me miren mi amor Uba uba yo, uba yo, yo quiero montar junto a vos, que me miren mi amor Ay, ay, ay ¡Gracias!